Perro, mi perro, la cola pa' el tinto. ¿Se la cola pa' el tinto, mi perro? Mi perro, estoy esperando mi americano, perro mayor. El perro mayor. Perrito, perrito. Esta gente no se apura, por favor. Si no más es un café, perro. Tinto mijo. Tinto guayoyo, mijo. Tinto guayoyo, venezolano.